Música Amigos todos que nos ven en toda la ciudad de Cúcuta y en el área metropolitana Y en el resto del mundo a través de las redes sociales Tenemos acá a la hermana Neila Neymaria Toro Y a las niñas Belcoro, Estefanía y Daniela Daniela Y Daniela Bueno, antes de hablar con ellas yo les quiero contar que esta parroquia de la Sagrada Familia Fue fundada hace más de 50, como templo fue creado hace más de 50 años Pero como parroquia fue en los años 72 más o menos Siendo Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, obispo de San José de Cúcuta Quien la dirigió como parroquia Este es un, aquí el sacerdote es el padre Fabián Staper Y bueno, les quiero contar que quien les habla también lleva ese mismo apellido Soy Mary Staper y comencemos con la hermana Neila Hermana, ¿cuál es el sentido de la Navidad? El sentido de la Navidad pues es vivir esa experiencia de amor que el Señor nos vino a traer Por eso cada año nos preparamos en este tiempo de Adviento Pues estamos en esa preparación para recibir al niño, al Dios con nosotros En nuestro corazón, para así poderlo plasmar a nuestras comunidades Es una alegría de poder compartir pues con cada uno de los niños de las familias en este tiempo Ya que como Iglesia Diosesana tenemos un lema muy importante para este año Una historia de fe y cada día tenemos un lema diferente Donde vamos caminando en la fe Haciendo paso a paso con cada uno de nuestros hermanos Esa experiencia de amor y de fe que estamos cada uno de nosotros llamados a vivirla Usted es del hogar de la nueva vida, de la congregación de la nueva vida Y han dedicado su vida a cuidar a las niñas embarazadas, sobre todo a las adolescentes Bueno, nosotros como Misioneros de la Nueva Vida pues estamos llamadas a la evangelización Dentro de los carismas pues está el poder realizar esa misión en las comunidades, especialmente en las periferias Estamos apoyando a las niñas también, a los jóvenes también en las diferentes comunidades, en los barrios periféricos Ahora vamos a hablar con las niñas del coro ¿Cuál es el sentido de la Navidad para ustedes, niñas? Pues disfrutar el tiempo de calidad con la familia, vivir las experiencias que algunos tienen y otros no Y siempre tratar de estar en paz y estar con la familia para como hijo de la hermana Para recibir a Dios nuestros corazones ¿Y su sentir de la Navidad? Que a mí me parece una época de alegría que todo niño debe disfrutar con su familia Que debe estar lleno de paz y amor, que siempre debe estar en compañía de sus seres más queridos De sus amigos, padres, familiares Y que no se interese solo por los juguetes, sino por las experiencias que vivió este año ¿Ustedes todavía le piden regalos al niño Dios o se los piden a su papá Noel o a quién se los piden? Yo casi no, a mí sí me los da A mí no es que me los den mucho, pero... Pero le traen regalitos, ¿qué le traen? Pues a veces una muñeca o un peluche Por lo más que me trae La última vez fue un piano para que yo pudiera practicar piano Hermana, ¿qué mensaje le enviamos a los televidentes de Cívica Medios en esta Navidad? Queridos hermanos, que es muy importante la experiencia de la Navidad Porque ese es lo más profundo de nuestro corazón Donde estamos preparando la llegada del Salvador Él que nos trae paz, amor y alegría Y si nosotros estamos en esa disponibilidad de recibirlo a Él en nuestro corazón Podemos también ofrecer en nuestras comunidades esa misma paz, amor y alegría Empezando por nuestra familia Es allí donde debemos construir la verdadera amistad El verdadero amor, la verdadera fraternidad Feliz Navidad Cuando aún no son las 4 de la mañana Nos estamos preparando para el inicio de esta misa De esta ceremonia de aguinaldos Que la estará oficiando el padre Fabián Stapper Y posteriormente nuestro director de Cívica Medios El doctor Dona Maris Ramírez París Estará entrevistándolo para todos ustedes Bueno, muchas gracias y bienvenidos a esta misa de aguinaldo Que es el quinto o sexto día, hermana Hoy aquí estamos ya en el... Hoy estamos a 20 de diciembre Sexto día, sí Hoy es el sexto día de Navidad Ya como dirían todos los amantes de la Navidad Huele a natilla, huele a buñuelos Se escuchan los villancicos Y se escucha todo lo que es felicidad Porque la Navidad a todos nos vuelve mejores personas Sí, vamos a llegar al final de nuestra misa de aguinaldos del día de hoy Con una entrevista Bueno, un diálogo entre periodistas Somos colegas Padre Fabián Stapper y yo Estamos tocados por la vena del periodismo Es lógicamente tocado por la vena del servicio A través de la iglesia Lo conozco hace muchos años Es una persona que siempre ha estado en los medios Inicialmente, como lo recordábamos hoy Con el padre Laureano Ballesteros En un programa que era muy juvenil Muy moderno para la época Estoy hablando de los ochentas Que era tocado No existían emisoras FM en aquel entonces En Cúcuta Y los jóvenes eran muy tocados por ese programa Luego el padre Fabián ha estado Muy en el mundo del deporte Muy con nuestra pasión terrenal El Cúcuta Deportivo Y sobre eso y otras cosas vamos a hablar Pues padre Fabián Stapper Bienvenido Usted sea a Cívica Televisión Y a Cúcuta7Dias.com Gracias doctor Don Amaris Y un saludo muy especial A los televidentes Están en su casa La parroquia de la Sagrada Familia De esta gente tan querida De la Ciudadela de la Libertad Exactamente Estamos en la Ciudadela de la Libertad Y ya me empezó corrigiendo Porque es cuando uno empieza Una nota tiene que decir Con quien está A que horas está Como está En que lugar está Y me faltó el lugar Y ya me dijo Bueno estamos en la Sagrada Familia Gracias Padre Fabián Hablemos de esa época Del padre Laureano Ballesteros Si De los De la época De los 80 Un programa Por ejemplo en Gramalote Muy escuchado Sí Con aquel hombre grande El Mocho Barreto Alberto Mora y Mora Etcétera Escuchaba mucho este programa Y yo allí tenía Una participación En la emisora parroquial La Voz De San Rafael de Gramalote Que se llamaba Plegaria Infantil Si Ahí empezamos a trabajar Con los niños Un programa de coplas De música Campesina En ese momento Pero también música moderna Para los niños Estoy hablando De los años 80 Pero yo llego en el 91 Al seminario mayor Y allí nos conocimos Ya Ya no escuchaba Al padre Laureano Ya personalmente Dialogaba con él Y Hice los primeros pinitos Aquí en Cúcuta En la Voz del Norte En ese programa De hecho usted Luego fue Líder de la pastoral infantil Y líder de la pastoral juvenil En la iglesia Si señor Efectivamente 10 años Estuve en la pastoral infantil Fui a Europa Estudiar Regresé Ya me piden La pastoral juvenil Y puedo mezclar Juventud Deporte Cultura Y evangelización Fundamental Fundamental el trabajo De evangelización Con niños Y luego con jóvenes Hablemos un tanto De eso Fabian San Juan Pablo II Mi director espiritual Lo leo mucho Lo admiro mucho Ha sido un hombre Profético Para la iglesia En ese paso Del nuevo milenio ¿No? Cruzando el umbral De la esperanza Y él definía A los niños Como semillas de esperanza ¿Sabe? Lo que implica Una semilla Todo un potencial Para luego Una nueva realidad Una planta Con nuevos frutos Los niños semilla De esperanza Para la iglesia Y para la sociedad Yo pienso que Que tenemos que Tomar esa frase Y hacer la realidad A través de De Cívica TV Porque además La razón de ser De Cívica TV Es precisamente Es a través De la familia Y que mejor Para llegar a la familia Que es la iglesia Poder Pues sacar adelante Múltiples proyectos De hecho Quiero ofrecerle Padre Fabián Para que usted Junto a otros Sacerdotes Lideren En Cívica TV Un espacio Semanal Donde De una manera Actual Y moderna De mucha Concientización Acerquemos a la gente A la iglesia Porque hoy en día Que hay tantas redes Tantas mentiras Tantas banalidades Pues es importante Hacerlo de esa manera Me gusta que toque Ese tema doctor Porque tenemos Tenemos una ideología Contemporánea Que se llama El sincretismo religioso ¿No? Hoy necesita La iglesia católica Mantener una identidad Aquí en la sagrada familia Se cuida mucho La liturgia Si usted observó Resaltamos Lo mismo nos puede ocurrir Con la eucaristía Se convierte en un encuentro Más Pero desvirtuando Lo que es la sacralidad Lo que es el misterio Del memorial De la pasión Muerte y resurrección Del Señor Hemos crecido Hemos crecido Y hemos trabajado Duros estos tres años Aquí en la comunidad Y ellos Desde la teología Y desde la liturgia Han entendido Lo que queremos Recuperar Nuestra identidad De cristianos católicos Usted estudia teología Acá Luego Está en Roma Está en España Hablemos un tanto De su preparación A nivel mundial Que le ha dado la iglesia Para venir a servir A este lugar Tan hermoso Aquí nace La Pues La gran labor De Monseñor Pérez Hernández El único obispo Para mí Gran obispo Cucuteño Que ha tenido Hemos tenido Otros obispos De Norte De Santander Pero Monseñor Pérez Hernández Es como la insignia Del obispo Cucuteño Ahora vamos a hablar De esto De esta iglesia Y de Monseñor Pérez Pero primero Hablemos de su paso Y de su preparación En Europa Yo hago mis estudios Filosóficos Y teológicos Aquí en el seminario Mayor San José de Cucuta Fundado por Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo En el año 1986 Yo llego en el 91 Mi gran problema Era la pobreza Digo mi gran problema Para decirle a los jóvenes Que ese no es un obstáculo Porque querer es poder Pero llego al seminario Empiezo a estudiar Y la filosofía Me gano una beca Porque saco Una buena nota En la síntesis filosófica Con una monografía Que teníamos que hacer Para dar el paso A la teología Luego me gano otra beca Para seguir estudiando La teología En el seminario mayor Monseñor Rubén Salazar Gómez Muy amigo Con él trabajamos El programa Bienvenido siglo XXI En RCN Antena 2 En ese entonces Que hoy en la cariñosa Todos los domingos Regalaba un mensaje En el programa Bienvenido siglo XXI De la voz del pastor Ahí nos hicimos muy amigos Luego él me pide Cuando ya Me ordena sacerdote Irme a la comunidad De Carlos Pizarro Fundar allí La parroquia Jesús de Nazaret Con un trabajo social Un trabajo humano Un trabajo espiritual Y en torno al templo Se fortalece La comunidad Perdón Pero en épocas Muy difíciles De orden público 1999 En ese sector De Carlos Pizarro Donde se requería Tanta espiritualidad Correcto Correcto Llego allí Hago ese trabajo Me pide la tarea De fortalecer las estructuras Y dar inicio A la pastoral infantil Porque existía La infancia misionera Pero no la pastoral infantil Un espacio de participación Para que los niños Desde su ser de niños Sean evangelizados Y evangelizadores Entonces me invento El campeonato infantil Dios es sano Un gol por la vida Y por la paz Nos inventamos Las vacaciones recreativas Donde llegamos a mover 5 mil niños De los barrios periféricos De Cúcuta La comunidad vulnerable Fortalecemos las estructuras De la pastoral infantil Y se me ocurre La idea de abrir La capellanía del deporte Llego a Indenorte Trabajo allí Entro al cuadro Cúcuta Deportivo Con esa crisis De la presidencia Del doctor Efraín Pachón Roncancio Luego monseñor Oscar Urbina Me pide que vaya A estudiar a Europa Voy a Madrid Del 2005 al 2008 Me preparo allí En teología Saco la licenciatura En teología Y luego hago Una especialización En teología moral Hoy en la Universidad San Damaso Luego tengo la oportunidad De ir dos o tres veces Más a Europa Voy a la ceremonia Del Capelo Cardenalicio De Monseñor Rubén Salazar Gómez Con el Papa Emérito Benedicto XVI Luego acompaño A la canonización También de San Juan Pablo II Luego voy a otras ceremonias Inclusive una visita Radio Vaticana Tengo una entrevista Por allí Porque esto de los medios Para mí Son los mejores areópagos Para la nueva evangelización Monseñor Pérez Hernández Y el vínculo A la Sagrada Familia Y a la ciudad Lo decía en la homilía Me ha impactado Monseñor Pérez Hernández Un hombre sencillo De una sensibilidad social El amigo de los pobres Por eso cuando llegué A esta parroquia Doctor Don Amaris Lo primero que hice Fue volverlo a su sitio La imagen La tenemos en su sitio De origen De Monseñor Pérez Hernández Y la plazoleta La convertí En un lugar de cultura Allí Los martes Los jueves Y los sábados Desde su administración En la alcaldía de Cúcuta Creamos los aerobics Si la bailoterapia Para que las señoras Vengan por la noche De siete y media A nueve de la noche Hagan sus ejercicios Compartan En fin Pero también aquí presentamos Orquestas Danzas En fin Para que se convierta En ese núcleo De cultura Porque el evangelio Hay que inculturarlo Los valores del evangelio Hay que ponerlos de moda Entonces Corrimos a Monseñor Pérez Allí a su sitio de origen Para recordar Las bases históricas Tenemos que volver A las raíces culturales De nuestra ciudad De nuestra región Y empezar a caminar Hacia adelante En estos sesenta años De historia De la diócesis de Cúcuta Donde el Papa Francisco Nos da un regalo maravilloso El año santo Diosesano Que vamos a vivir Durante estos doce meses Del dos mil diecisiete Año santo Diosesano ¿Cómo es eso? Tuvimos el año santo De la misericordia Sí Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid Que conoce Al Papa Francisco Porque Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid Administró La residencia De obispos De América Latina En Roma Él era el rector Y el administrador Y allí Jorge Mario Bergoglio Como arzobispo De Buenos Aires Iba a hospedarse Se encontraba Como Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid Entonces Monseñor Víctor le pide Un año De gracia Perdón Un día De oración profunda Y el Papa Le responde Dándole un año santo Algo curioso Doctor Donamaris Porque Si recordamos Ahora en Cracovia En la jornada mundial De la juventud Solo dio tres días De indulgencia Aquí a la diócesis de Cúcuta Le dio ese regalo De un año santo Y ojalá que eso Lo voy a decir pasito Ojalá que eso Sea una premonición Y que en la visita De su santidad El Papa Francisco Tenga en cuenta Cúcuta Porque podría hablarle A Venezuela A la zona del Catatumbo Y traernos un mensaje De paz A esta crisis de frontera Pues yo siento que Ese es Ya un sentimiento Muy fuerte Entre los Párrocos De la iglesia de Cúcuta Y entre el pueblo Católico cristiano De Cúcuta Su santidad El Papa Francisco Va a venir a Colombia Y cada vez Se siente más La gran posibilidad De que venga En Cúcuta Primero porque No he estado En muchas fronteras Segundo porque Aquí existe Un gran conflicto En cuanto a la situación De Venezuela Cúcuta Cúcuta Es una ciudad De renombre internacional Por la Por diferentes situaciones Existe la gran posibilidad De que con mucha oración Hay que orar mucho Su santidad Nuestra santidad El Papa Pues venga A la ciudad de Cúcuta Lo que sería Como usted lo dice Ya es una premonición Por este año Que le está entregando A la ciudad Claro, claro Bien Monseñor Pérez Hernández Después de solidificar Esta Esta zona De Cúcuta La ciudad De la libertad Recordemos que El templo Estaba aquí En la 21 Santa de Uviges Allí empezó A construirse La parroquia Y fue animada Por los padres Salesianos Ellos hicieron La primera labor La primera tarea Me contaban Algunos abuelos Que las monjitas De la normal María Auxiliadora Se venían a pie Desde donde hoy es El templo María Auxiliadora El colegio Salesiano Hasta esta ciudadela Era un trabajo Arduo Pero un trabajo Que hoy Recoge su fruto Y que indudablemente Permitirá Permitirá Que siga siendo Este lugar De la ciudad El epicentro De muchas noticias Alrededor de la Espiritualidad Que es tan fundamental Para nosotros Y yo he insistido Doctor Don Amaris Perdón que le corte Que esta ciudadela Tiene una particularidad Si usted viene De Villa del Rosario Si usted viene De San Antonio Si usted viene De Tienditas Allí en el seminario Mayor Donde comienza Cúcuta Sí Comienza la libertad Sí Y si usted viene Del centro De la ciudad Aquí en Aguascalientes Moreli El Anillo Vial Ahí termina Cúcuta Y ahí termina La libertad Yo creo que es una reflexión Para que la hagamos vida Entre nosotros O entre nosotros Comienza la libertad O termina la libertad Comienza nuestro país O ponemos límites A la identidad De nuestro país Hablemos un tanto Y Ese Es muy importante Lo que usted acaba De decirnos Porque Pues Podríamos llegar A pensar Que este podría ser El epicentro De No sé Si se llame así De una diócesis Alterna O una Diócesis Complementaria O de una nueva Diócesis Yo creo que Cúcuta En este momento Ya debe pensar En un obispo auxiliar Obispo auxiliar Si Este lugar sería magnífico Porque tiene toda El límite Del margen Del río Pamplonita Hacia los patios Villa de Rosario Trapiches Entonces Pienso que es un Un terreno propicio Para un obispo auxiliar Porque la ciudad Ha crecido De una forma acelerada ¿No? Así es Una ciudad Con Muchos retos Para ir cerrando Hablemos un tanto De su paso Por la radio deportiva Presidente Además de De la cor Todo su trabajo En el deporte Así como los medios Son los nuevos areópagos Para la nueva evangelización Yo siento que el deporte Es la mejor pedagogía Para llegar a los niños A los jóvenes A los directivos A los empresarios A los mayores Porque es un acto humano Que nos identifica Muchos Profesionales No profesionales Gente de la academia De la ciencia Etcétera Entonces por eso Me he inclinado Por el amplio mundo Del deporte ¿No? Ahora tengo un programa Que se llama Deporte con Sotana En fiesta de RCN A propósito El próximo 22 Tengo en el confesionario Al gran Jorge Luis Pinto Santanderiano Sangileño Que le ha dado La primera estrella Y la única Al cuadro Cúcuta Deportivo Un hombre que ha hecho Una gran participación En el mundial de Brasil 2014 Hoy es candidato De la CONCACAF Para nombrarlo Como uno de los mejores técnicos Del 2016 Entonces Evangelizamos A través del bello mundo Del deporte Que nos ayuda A conservar la vida El don más sagrado Es la vida Decía San Juan Pablo II El primer talento Del creador A la criatura Es la existencia Y si miramos Los 10 mandamientos La mitad de 10 es 5 Y el quinto Es no matarás Y está de quinto Porque la vida Es el centro de la ley Y creo que el deporte Nos ayuda a crear cultura A mantener sana La vida La salud La mente El corazón Y podemos Eliminar todos los resentimientos Que hay en nuestro corazón Y construir Lo que nos decía Pablo VI La civilización del amor Bueno Fabián Reverendo padre Fabián Estáper Un hombre Con mucho recorrido En conocimiento A nivel Internacional Ha logrado Prepararse En grandes escuelas De la sapiencia Del conocimiento De la teología De la filosofía Un hombre Que igualmente Le presta Sus servicios Acá A la iglesia De Cúcuta Yo creo que Cierre usted Este programa Hablándonos Del 2017 De la perseverancia Que debemos tener De la capacidad De creer De tener esperanza Para el 2017 Se está terminando Este 2016 Y todos nos estamos cargando Para el próximo año Para ser un año lleno De posibilidades De retos Y de una gran lucha Por lograr nuestros sueños Si Que hayan obstáculos En el camino de la vida Es normal Y ahí está el reto Después de que Traspasemos los obstáculos Experimentamos la virtud Y al experimentar la virtud Experimentaremos la grandeza A grandes retos Grandes esfuerzos Grandes sacrificios Pero grandes frutos Yo veo la zona de frontera De esa manera Tenemos dificultades Indudablemente Pero todo esto Nos va a ser grandes Para seguir siendo El portón de la frontera Como decía el Mocho Barreto Aquí desde donde comienza Colombia Aquí podemos Generar mucho futuro Mucha cultura Mucho calor humano Y un crecimiento integral Una feliz navidad Para todos Un feliz año 2017 Lleno de dicha Y prosperidad Y que Dios los bendiga Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Pues muchas gracias A todos nuestros televidentes Por haber estado con nosotros Desde este Hermosísimo Templo De la Sagrada Familia Con el padre El joven padre Fabian Stapper Dentro De Lógicamente He dicho Que vienen nuevas generaciones Dentro de la iglesia Y sacerdotes Muy recién ordenados Que tienen 2, 3, 4 años Pero él dentro De su juventud Aún Ha recorrido Ha recorrido La posibilidad De prepararse Y la ha aprovechado Y la coloca Al servicio De la comunidad De esta Sagrada Familia Lo que debe ser La razón de ser De los medios de comunicación La familia Cívica Televisión De la plataforma Informativa Cívica Medios Pues estuvo acá Con Cúcuta7Dias.com Y NEP Noticias Radio Estaremos Hasta el 24 Cada día En las misas de Aguinaldo Acompañando A toda la gente De nuestros barrios Muchas gracias Y un Dios se lo pague Gracias por ver el video